Bienvenidos a los podcasts del periódico Victoria de Durango. Información local. Sin dar cifras preliminares o porcentajes, el Comité Directivo Estatal del PRI, a través de su dirigencia, adelantó el triunfo en los cuatro distritos electorales federales de 2 a 1, 3 a 1 y hasta 4 a 1 votos contra los partidos de oposición. Minutos después de las 20 horas, Manuel Herrera Ruiz, acompañado de los representantes de los sectores y algunos candidatos a diputados, habló en rueda de prensa que con base a datos internos y las primeras proyecciones estadísticas, hay una clara ventaja en contra del resto de las opciones políticas. Sin embargo, informó que sería en el transcurso de la semana cuando dieran cifras definitivas conforme se fueran dando los conteos distritales. Durango nos necesita más unidos que nunca para aprovechar las oportunidades de infraestructura, empleos e inversiones que vienen, dijo el gobernador Jorge Herrera Caldera al emitir su voto junto con esposa e hijos ayer en la casilla ubicada en el edificio piso 3. Dijo que es tiempo de trabajar unidos para fortalecer el crecimiento y la transformación que generen más beneficios a las familias duranguenses. Laguna. El dos veces alcalde de Gómez Palacio, el empresario Carlos Herrera Araluce, adelantó ayer que el triunfo arrasador del PRI en Durango en la jornada electoral del 7 de junio tiene mucho que ver con el notorio trabajo realizado por el gobernador y primer PRIista del Estado, Jorge Herrera Caldera. En entrevista tras haber emitido su voto en la casilla 552, ubicada en la Escuela de Enfermería Benito Juárez de la Colonia Las Rosas, acompañada por su hija, la senadora de la República, Leticia Herrera Ale. El empresario sostuvo que en esta contienda electoral, el PRI va a ganar de calle en todos lados. Y en Durango, porque la obra del gobernador que se ha realizado a lo largo y ancho es notoria, uno no está ciego. Los candidatos del PRI son mucha medicina para los otros partidos. Lo dicho con todo respeto, dijo. La sobreexplotación del manto acuífero de la laguna está marcado por 2.350 pozos profundos y más del 71% que son utilizados en la agricultura regional no cuentan con medidor hidrológico. La región lagunera la constituye en 16 municipios, 11 de la parte de Durango y 5 del lado de Coahuila, con una población cercana a 1.5 millones de habitantes. Seguridad En vano fueron los esfuerzos que hicieron los médicos del Hospital General de esta capital para salvarle la vida a la joven María del Rosario Lozano Álvarez, de 16 años, vecina de Ciudad Lerdo, en donde en un tramo de camino vecinal tripulaba una camioneta que conducía José Ángel Durán y lo acompañaban la hora fallecida y otra joven que resultó lesionada. Una sentencia condenatoria de 4 años, 11 meses de prisión, y a pagar una multa de casi 23.000 pesos le dejó caer el juez que le tocó procesar al ladrón de vehículos Luis Adrián Martínez Cruz. Fue la tarde del 30 de abril del 2014 cuando Luis Adrián conducía un vehículo marca Ford modelo 2001 por la prolongación Hidalgo de la zona centro y los policías municipales recordaron que estaba reportado el vehículo que conducía Luis Adrián y lo detuvieron para que acreditara la propiedad del vehículo, lo cual no pudo, y lo trasladaron a la Fiscalía y lo pusieron a disposición del agente del Ministerio Público. Información Deportiva México dio mucho de qué hablar fuera de la cancha por la inclinación política de algunos de sus integrantes y poco por su desempeño deportivo, luego de la derrota 2-0 contra Brasil. En el rol, el tri que ayer saltó a la cancha del Allianz Parque supuestamente será lo más parecido al que debutará este viernes contra Bolivia en Viña del Mar, y ahí radica el problema porque salvo Jesús, el tecatito corona, el resto de los elementos ha mostrado un nivel alarmante. LeBron James aportó 39 puntos, 16 rebotes y 11 asistencias para que los Cavaliers de Cleveland empataran la electrizante final de la NBA, a un triunfo por bando, al vencer 95-93 a los Warriors de Golden State en tiempo extra. Matthew de la Bedova, quien jugó de inicio después de que Kerry Irving se fracturó la rótula izquierda en el primer encuentro, embocó dos tiros libres cuando restaban dos segundos de la prórroga para dar a Cleveland la ventaja por 94-93. Luego de Beladova, impuso una férrea defensiva que obligó a que Stephen Curry errara su disparo. Esta fue una producción de Victoria Editores S.A.D.C.B. Para mayor información, visita nuestro sitio web www.periodicovictoria.mx o consulta nuestra edición impresa.